Aloperidol. Antipsicótico. Vía de administración oral intramuscular intravenosa. Indicado para delirio, psicosis, agitación psicomotriz, agresividad, esquizofrenia principalmente. La dosis dependerá para lo que sea utilizado, pero va de 2.5 miligramos hasta un máximo de 30 miligramos en 24 horas en adultos. Efectos secundarios, somnolencia, visión borrosa y muy raramente hipotensión. Mecanismo de acción bloquea los receptores dopaminergicos cerebrales. Enfermería en corto. Enfermería en corto oficial. Enfermería en corto.